Hola amigos como estan? Espero que se lo esten pasando muy bien. Si me escuchan un poquito como ronco es porque ando un poco malito, pero aquí todavía seguimos haciendo video. Ahorita mismo pues tenemos información de Babydosh que ellos acaban de publicar aquí en Twitter. Si tu estas siguiendo las páginas oficiales aquí en Twitter, pues entonces vas a ver lo que esta pasando con las monedas. Especialmente con Babydosh. Tenemos que el nuevo Babydosh.com website que viene bien pronto esta semana. Así que si quieres ver más que es lo más update que ellos van a estar haciendo, pues esta semana viene ya el nuevo website rediseñado que tu puedes ver también ahí. Para que uno pueda también aquí como dicen, Babydosh is built on Binance Smart Chain con 5 segundos. O sea que fue ahí hecho. De todos modos vamos a ver que es lo que va a estar pasando en esta semana. Pero también KuCoin tiene ahorita mismo, tiene un giveaway también. Si tu estas utilizando KuCoin ahí, si tienes también Babydosh ahí mismo. En la ronda número 4 de cada mes que ellos están dando un giveaway, están dando también a la comunidad con Babydosh coin $2,000 en Babydosh a 20 ganadores. ¿Cómo entrar? Pues solamente tienes que seguir a KuCoin, tienes que seguir a Babydosh coin y también a Babydosh swap. Luego tienes que darle like y también retweet y tienes que poner a 3 amigos. Luego comenta Babydosh army para que tú puedas ahí participar. Y así ending en 5 días. Así que pueden hacerlo todo eso para que ustedes vean que si son uno de los ganadores van a estar ganándole algo ahí. Una porción de eso que vienen siendo más o menos unos 100 dólares a cada uno que vienen siendo 20 ganadores. Así que suerte para todos ustedes si tú quieres también ganar ahí. Solamente sigue estos pasos para ver qué es lo que va a pasar y quién se va a ganar esos 100 dólares de valor en Babydosh. Pero de todos modos vamos a ver ahorita en un instante cómo anda el mercado de Babydosh coin, cómo anda el mercado ahorita mismo, cómo ha estado en los últimos 7 días, en un mes. Y vamos a también analizarlo para ver cómo andan los precios de Babydosh. Regresamos en un instante, no te vayas porque venimos con mucho, mucho más.